Música Muy buenas a todos chicos, soy Nefarious Vale, ¿estáis preparados? Una, dos Y tres Vale, me he quitado 15 años encima, nano, mira Mira esta carita, ¿tú ves esta carita, nano? 15 años encima me he quitado Por lo menos, chaval Muy buenas a todos chicos, soy Nefarious, estamos en Ark ¿Vale? Estamos en el episodio 11, si no me equivoco Y hoy, 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 hoy Hoy vamos a ir a por, eh, Lutz Pero hoy sí que de verdad vamos a ir a por Lutz Porque el último día final con lo del Rex Nos liamos Y fuimos a todo menos a por airdrops Así que hoy vamos a parar aquí Vale, gracias el Whatsapp ese Y, hostia, tío, se me hace súper raro Es como si hubiese vuelto a los vídeos de hace Un puto año o así, tío O sea What the fuck O sea, vosotros flipáis yo más, ¿vale? O sea, ahora mismo Soy Nefarious y tengo 15 años O sea, para puto flipar, tío O sea, de verdad que es que Estoy flipando Vale, vamos a ir a por airdrops Eh, sí, todo sale bien Y no se me cruce Se me cruzan los cables Y acabamos haciendo otra cosa totalmente distinta Que podría ser Porque ya sabéis que Acabamos empezando a hacer una cosa Pero acabamos haciendo todo lo contrario Llevo varias cosas, ¿vale? Cosas que voy a dejar Llevamos un montón de cosas de los raideos Que hemos ido a hacer con Nexus Ya lo veréis en su canal Y vamos a transferir todo esto Porque quiero Que al final del vídeo Veamos todo lo que hemos pillado Vale, pasamos esto Pasamos esto Pasamos esto Esto Los misiles también los vamos a usar Y las balas no las vamos a usar Por si acaso Vale, hoy Aparte de mientras que vamos pillando cositas Y vamos moviéndonos por aquí Con nuestro Argentavis Quería Daros las gracias, chicos Por la recibida que nos dais en los eventos El otro día estuvimos en el salón del manga Y en Nexus No dijimos nada porque No queríamos que se acumulase mucha gente Ni que apareciese mucha gente De la que ya hay en los sitios estos Porque estos sitios suelen estar petados de gente Así que Nada Aparecimos por ahí Y nada Los que nos reconocisteis muy guay Muy bien Os portasteis todo muy bien No hubo nadie que se pasó de listo Ni nada Así que muy guay Con que se pasó de listo En plan de que Yo que sé De que Te suelten alguna cosa que no toca Pero nada Muy bien La verdad es que Últimamente O sea Todo lo que nos estamos encontrando Y la gente que me encuentro por la calle Y tal Nos saluda Siempre respetuosa Muchísimas gracias a todos, chicos Porque la verdad es que Mola, 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 mola Y más yo Que soy una persona que Parezco un poco introvertida y tal No, extrovertida Se dice así Extrovertida Y luego me corto un poco así Cuando estoy en persona Pero bueno Vale Super worth, eh O sea El primer airdrop En toda la frente Super worth Así que nada, chicos Como siempre Daros las gracias Por toda la acogida que estamos teniendo Que por mi parte Fue un 10 O sea, de verdad Muchas gracias En el anterior vídeo Como dije Vale Bueno, voy a ponerse un poco en situación Mientras vamos moviéndonos por aquí arriba En el anterior vídeo Vale, fuimos a por Yoshi Vale, a por el Rex Que se lo regalamos a Rebo Porque Me cargué sin querer a Ninja Vale ¿Qué ha pasado? Que les han raideado la casa O sea, la parte de La casa de los esclavos La han raideado Y Rebo Que estaba por allí volando Pues se dio cuenta Intentó defenderla Pero claro Estaba él solo Entonces Pues pilló Pilló Pues pilló ¿Qué coño? Está pegando aquí un carno Y un de esto Vale, vamos a pasar por casa Porque quiero ir a pillar agua Que no he cogido cantimplora Que me he olvidado Y vamos a seguir pillando airdrops Pues eso Lo que os está explicando Que han reventado la parte de Rebo Y todos estos De Rebo y de Erkan Y nos han jodido Una parte de la base Bueno, que es la parte Esa en la que estaban ellos Porque Por el simple hecho De que estaba muy pegada A la estructura A la casa Entonces pegaron un bazocazo O dos Y lo tiraron Y las torretas Bueno, entraron No sé cómo entrarían Pero entraron Total que Se cargaron a Yoshi O sea Se han cargado Al puto Rex ¡Joder! ¡YOSHI! Uy, un mosquito, tío No sé qué pasa A ver que está lleno de mosquitos En mi casa, tío No sé Ah, Dios mío O sea, me miro en la cámara O sea, a vosotros Os va a parecer raro, ¿vale? O sea Es decir, coño Qué raro estoy hoy Pero es que yo me miro Y digo Hostia, qué raro estoy hoy ¿Sabes? Se me fue la pinza Se me fue la pinza ¿Vale? Tenía una máquina de afeitar Que era Que era antigua Un poquillo vieja ya Y yo, pues claro Afeitarme Pues me vine arriba Y dije Hostia, no me mola Y dije Va, pues me afeito entero A ver qué ataque pasa Y bueno Y bueno Ya veis Ya veis Ya veis Ya veis Que me he quitado Cinco putos años encima Pero Mira, aquí está el boquete Que hicieron ¿Vale? Entraron por aquí Y rompieron esto Y bueno Hicieron aquí Un aire acondicionado Bastante rico Nuestra casa ni se ha acercado Ni nada Así que Por eso ningún problema Vamos a volver aquí Y vamos a subir arriba En un momentito Cogemos Una cantimplora Que hay cantimploras llenas Creo Si no me equivoco A ver, a ver, a ver, a ver Mira todo como lo tenemos construido O sea Nos han puesto aquí Un montonazo de armarios Los esclavos Eso ha sido Y van De puta madre Porque así tenemos Un montón de cosas aquí Ya preparadas Mira toda la carne que hay Bueno Casi toda podrida ya Porque hace tiempo que lo han puesto Y si no me equivoco Aquí tenemos cantimploras De estas Que vamos a llevarnos Un par de cantimploras Ricas, ricas Ah, a ver Que yo venía aquí Bubu de esto Y no os he enseñado ¿Estáis viendo toda la maldita Decoración de Halloween? O sea Está todo decorado Como si fuese El de esto de Halloween Y la verdad es que Mola mucho, tío O sea Se la han currado muchísimo O sea Los 20 euros que vale el DLC Se los están currando, tío No es eso que dices Hostia ¿Qué más lo están haciendo? No, no Se lo están currando De verdad Vale, pues tenemos Una cantimplora llena Y la otra también Vamos a ponerla aquí Todo lo que veis Que llevo encima En plan cosas amarillas Y demás Todo eso lo hemos pillado De... ¿Dónde he dejado el pájaro? Aquí No ¿Con qué pájaro he venido? ¿Me he venido con la mecaca? Bueno, no lo he Bueno, me voy a llevar Hostia, tío Qué lapsus más malo O sea, es el raideo Que hemos hecho Porque los que nos han raideado ahí Las hemos ido a raidear Y lo habréis visto En el vídeo de Nexus Así que era eso Han tirado aquí una bengala Vamos a ver quién hay por ahí Espérate Voy a subir un poquito El volumen del juego Que luego decís Que se escucha flojo Vale, un segundito Vale Ahí estamos Vale, mucho mejor Vale, están tirando aquí Bengalas Porque supongo que vendrán Por el airdrop este Vamos a ir a preguntarle A ver Que quién es O mejor no A lo mejor no hay nadie ¿No hay nadie? ¿Hola? Han tirado bengalas Pero no hay nadie Pues yo voy a hacer un ninja aquí Bastante rico Una escopeta Vamos a dejarle la cantimplora ahí ¡Hola! ¡Hola, Harry! ¿Me escuchas, Harry? ¿Hola? Pues nada Pues no me ha querido escuchar Pues oye Eso es que me he llevado Yo no sé si se lo había marcado a él O simplemente estaba pasando ahí En plan a ver si cuela Pero me lleva la escopeta amarilla Así por toda la cara La que tengo yo también Es amarilla, ¿verdad? Sí ¿Y esta cuánto daño hace? Ah, pero esta es la otra Bueno Vamos pillando cositas Vale, no sé qué os estaba Explicando ya Así Hemos ido a raidear Creo que estaba explicándoos Lo del raideo Y ha sido bastante épico Porque es un sistema Que me explicaron ya hace un tiempo Que consiste en tener los animales de fuera Siguiendo a un animal dentro de tu casa Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a una casa de esas Intentas raidearla Cuando tú pegas a un animal Y se va lejos Al seguir al de dentro de la casa Da media vuelta y vuelve Entonces es imposible Que te esparcen por ahí los animales Y digan Toma, te esparzo esto por aquí Y esto por ahí Es imposible Por ese simple hecho Vale, vamos a poner A este bicho En neutral No, en pasivo Vamos a pillar esto Por si nos ataca Como estoy viendo aquí ahora Para que no se vaya por ahí Madre mía, tú Pues eso Es un sistema bastante sencillo Pero que sirve bastante Según lo que he visto Para que no Se te esparzan por ahí los animales Está bastante guay No se me había ocurrido Me lo explicaré Ya os lo digo Me lo explicaré hace tiempo Ya no lo hemos hecho Pero vamos Yo creo que si coges un animal así Un... Un anquilo, no Un bicho de estos bola Que tienen un montonazo de vida Y lo metes en medio de En una sala cerrada Y en esa sala Que solo pueda estar él Y le subes a tope la vida Yo creo que debe ser Bastante buena idea Estoy pillando ahí Lo pues así Cacas Porque no está saliendo Me ha desaparecido En la puta cara Cuando lo estaba abriendo O sea Esto ya es para flipar Pero vamos A unos niveles Bastante importantes A ver Vamos a por ese morado Venga Ahí está el Gaichi Ya por todos lados Aparte de Todo esto De todo lo que se están currando Lo del nuevo parche Hay una cosa que mola mucho Que es lo del Rex Bueno, del Weaver Dodo Weaver No, Dodo no Sería Weaver Alpha No, Weaver Dodo Weaver, claro Dodo Weaver Que sale Cuando se ilumina la luna Sale su cara allí Y sale un dragón Que es el puto bicho Más heavy Que vais a ver En mucho tiempo Que ese dragón Pues está acompañado De otros dragones zombie Y está muy puto guapo O sea Telita Y luego también Que me molaría Encontrarme alguno Pero que va a ser La hostia de difícil Es Hay dragones ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ahí No sea raro Hay dragones Vale Que tienen una skin De Esta de huesos Yo aún no he visto ninguno Y creo que Arkhan Creo que han pillado alguno No lo sé si han pillado alguno ya Hay mierda que estamos Estamos pillando Pues Arkhan y estos Han pillado alguno Creo Creo Y que puedes ponerle una esquina A tus Weavers De plan esquelética Eh Pero Pero Necesitas encontrar Alguna A un Weaver esquelético Que son así En spawn raros Y matarlo Así que Estamos jodidos O sea Ya no sé si por encontrar uno Que es jodido de cojones No sé Pavo No sé Sino ya por el hecho de De matarlo también Pero bueno Bueno Poco a poco Vale Vamos a ver si encontramos ya algún Hay drop Hay una amarilla ahí Vamos a por ese Vamos a por ese amarillo A ver si tocan cositas rojas Empieza a tocar algo ya interesante Porque Telita A ver Vamos a bajar un poquito la cam Ahí No Si Estoy aquí con mi sudadera Ahí toniga Nano Te enchufo Porque hace frío Vale Yo tengo frío en casa Hoy Ya no sé por qué No he puesto la calefacción Me estoy poniendo un poquillo de frío Pero bueno Estoy viendo que hay gente Que va por los airdrops Y no está saliendo ninguno rojo Pero Vamos a ver si conseguimos Pillar algo guay de este Hay algunos cementerios Ahí veis Esas calabazas Son así cementerios En plan orientados A esto de Halloween Está guay Está guay Está guay Madre mía Y eso que han hecho aquí tío Vamos a ver esa base ahora Madre mía Hay un pavo aquí ya Es el tío este Y yo ¿Tú no quedarás aquí Coger todos los airdrops? Hola ¿Me escuchas? ¿Quién es tú? Nada, nada Píllalo Tú has llegado tú primero Píllalo 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 Espérate un segundo Ah claro Es que creo que no me escuchas Porque no tengo puesto el micro Espérate Mejor soy yo retrasado Una bomba de petróleo Vale Ahora ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Sí, ahora sí Ah, vale, vale Nada, nada Píllalo 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 El que llega Se lo pille Oye Dime ¿Por qué los Valkyrie Estaban ahí atacando? No tengo ni idea Yo estoy a mi rollo Cogiendo mis Luch No tengo ni idea Eso estaba haciendo yo Pero he pasado Y me ha empezado a disparar Con el dragón Madre mía Me he quedado un poco ¿Eso dónde? Pues no tengo ni idea Estarán a lo mejor de raideo O algo No tengo ni idea Ten cuidado No te achurraquen el pájaro A vosotros A vosotros A Valkyrie LOL Los de Los de gitanos De Nambar LOL Pues a tener cuidado Estaban Nexus hablando con ellos Estaban todos histéricos Madre mía Madre mía Estaban Nexus hablando por el chat Intentando tranquilizarlos Pero estaban histéricos Que le habían reventado Todas las estructuras Todos los animales Y todo Pues vaya Pues nada, tío Voy a ver si pillo Un Aitron más Ya En ello ando yo He perdido el rifle rojo ayer Madre mía En serio Madre mía Sí He perdido un montón de cosas ayer Y me ha recuperado Porque había perdido Un montón de cosas Pero bueno Por suerte, tío A ver si pillas alguna cosa guay Igualmente, tío Mira que majo Majo el chaval Vale, claro Antes no me respondía Porque lógicamente No tenía el micro puesto Pero bueno No pasa nada No pasa nada Aitron verde El cual no me voy ni a Vamos Ni nada Si encontramos un rifle rojo Y encontramos al chaval este Allí queriéndolo pillar Se lo dejamos a él Vale, o sea A ver Hay una cosa que tenéis que tener clara Chicos O sea, los que jugáis en el servidor Nosotros no podemos estar Las 24 horas del día Ayudando a gente Si os raidean Es un servidor ¿Sabes lo que quiero decir? O sea No sé Es que me sabe mal Pero es que eso es verdad O sea No podemos estar a todo A todo A todo A todo Vale que tenemos Una de las tribus más grandes Del servidor Y que tenemos alguna Alguna alianza y tal Pero O sea Jugad a vuestro rollo Es jodido Es jodido Porque Que te raiden en Ark Son muchas horas Que te raiden y te raiden la casa Bueno No pierdes materiales y demás Pero que te jodan los animales Ya Hace menos gracia ¿Verdad? Madre mía Vaya escopete Eso se ha llevado ¿No? Eh Eh Uno por aquí Y otro por aquí Madre mía Se la ha llevado en el pecho Estoy bastante bien De armadura y tal Esta armadura Por cierto La hemos robado en el radio Le he visto predigo Coño Mira armadura Después de comerme No sé cuántas muertes Que O sea Hoy He hecho muertes Para aquí 5 meses ¿Sabes? Pero exageradas O sea No sé cuántas veces Habré muerto hoy Pero Unas cuantas Ya lo aseguro yo Vamos a pillar a ver este Si se haga algo mejor Han cambiado Si os habéis fijado El grano de maíz Que es un Como un de estos de maíz Ahora Que es el O sea Había abierto No sé Se me ha ido la pinza Había abierto el loot Y había visto Que la armadura mía Hostia No sé Se me ha ido la puta Pensaba que mi armadura Mi propia armadura Había salido en el loot Y digo ¿Cómo? No sé Se me ha ido la pinza Hemos pillado una caña de pescar Tío Metemos cebo Y podemos ir a pescar Guau ¿Queréis que vayamos a pescar Un día de estos? Vale En el próximo episodio Vamos a pescar Que eso puede estar guay Pescando A mí me encanta la pesca En la vida real Chavales A ver Vamos a subir el gamma Ahí está Oh Madre mía Qué bien Nano Qué agústico Me explica ¿Este es un truco Para mejorar el gamma? Pero no me acuerdo Que era Lo vi en un comentario Porque reviso Todos los comentarios Cabrones Que sois unos cabrones Pero Nada eso Reviso todos los comentarios De los vídeos Porque no tengo A ver Tengo muchos comentarios Pero no tengo que exagerar En plan de 5.000 comentarios Qué narices Este dragón ¿Qué hace aquí? ¿Estos de quién son Esta casa? A ver Madre mía Atormenta tú Vale De igual Vamos a A lo nuestro No vamos a meteros En ningún salseo Porque al fin y al cabo Nosotros tenemos Un objetivo ¿Queréis ir? Podríamos ir a por Si con este pájaro No sé si vamos a poder A por algún huevo Ya que estamos En una planta desasquerosa Que no la vamos ni a pillar Otra escopeta Tío Por Dios ¿Puede salir algún Airdrop decente? Luego estamos grabando Haciendo otras cosas Y pillamos de todo Airdrops decentes Un weaver por aquí volando Y me hay que de casata Y a cada casota ya Chaval Que flipas Está mi perro por ahí Hoy es el día de Halloween ¿Vale? Yo lo estoy grabando Esto que es ¿Qué día estamos hoy? A día 31 ¿Vale? Hoy es la noche de Halloween Y si escucháis Que tocan al timbre o algo así Es porque hay niños Pidiendo caramelos Está mi abuelo por ahí Dándoles caramelos Mi abuelo que es la mejor Persona más maja Del mundo Más amable Que siempre va por el pueblo Regalando caramelos Hoy le vienen a su casa A pedírselos ¿Sabes? Oh Airdroprojo Y como saben Que él los da Pues ahí van Pero vamos Me abuelo más feliz Con las Pascuas Vale Vamos a venir aquí Somos los primeros En llegar Vamos a plantarnos aquí Vamos a tirar un Flare Gun Hay una norma No escrita en el servidor Que es el primero que llega Pone un Flare Gun O sea Pone una marca de estas Y significa Que el Airdrop es suyo Vamos a tirar un par más Por si acaso Ahí está Vamos a esperar a que baje Pues eso Lo que os decía chicos Está mi abuelo ahí Dando caramelos a los niños Que vienen Ese es mi abuelo Es una persona De 89 años Que tiene Sus dos huevos bien gordos Está sonando muy mal Pero Le tengo muchísimo cariño A mi abuelo Ya está Está Antes de grabar Han tocado el timbre Y digo ¿Quién coño Llamo al timbre? Y digo Hostia No es lo de Halloween Es verdad Es verdad Allá abajo Es donde también Llamamos los joleros No lo sé Pues han metido Coño que susto Hostia que susto Has pegado tío Nada miramos lo que hay Si quieres te lo llevas tú Tranqui Nada no me importa Oye ¿No te acuerdas de mí? ¿De ti? ¿Por qué me tengo que acordar de ti? Porque ya me has visto antes Sí coño Antes cuando te Sí sí Caramba Me acuerdo de ti No pero hoy no Pues me suena Mucho tu voz Pero no Francis tío ¿Cómo que es Francis? ¿Quién es Francis? No te acuerdas tío No no me acuerdo Estuvimos con Nexus Nexus tú y yo En el Coliseo En el Ya estoy dentro Armando ¡Ah! Madre mía Qué especialico eres Me acuerdo de acordar Según he volado He dicho Hostia Decía haber dicho esto Oye me tienes que explicar Que por qué soy adoptado tío Bueno a ver No te lo queríamos decir así Tan De golpe Pero bueno A ver qué sale Yo solo quiero verlo Lo coge Madre mía Rifle de asalto Y escopeta ¿Y qué más había? Ah mira El de esto Te lo he dirigido Vale pues Si voy a hacer un rifle Te lo dejo para ti ¿Vale? Te aviso Vale tío Madre mía El gallito ahí Todo rico Venga tío Bueno tío Suerte Qué bajo el chaval Me ha hecho gracia Cuando haya hecho Vaya Bueno pues eso chicos No sé Ya no sé Lo que estaba explicando La verdad No tengo mucha idea Hostia tío Me tengo que cortar el rifle O sea me he afeitado Vale Es tu preciosa cara Me la he afeitado Porque ya tocaba Y ahora lo próximo Va a ser cortarme el pelo Que va a ser Pronto La verdad Porque no me mola nada Tener el pelo Ya cuando empieza a molestar El pelo Ya dices A lo mejor va siendo Hora de cortarlo Pero bueno Vamos a pedir A estas drogas de aquí Hay una casa aquí al lado ¿Hay torretas? No sé ni para qué Me bajan Pillar estos airdrops La verdad Porque es que Una Demorellato ¿Sabes? O sea Es de noche Es de noche tío O sea Está siendo todo El maldito Fucking día de noche Tío O vaya Vale Airdrop por ahí Morao Morao No está saliendo nada Tío Es que luego Me da rabia Porque luego grabamos Y empiezan a salir Airdrops rojos Y yo quería ir a buscarlos Pero no puedo A ver Vamos a pararnos aquí Un momentico Y vamos a ver Más o menos Lo que hemos pillado Un rifle Y a un rifle Una escopeta No me gusta nada Esta escopeta Porque es de dos tiros Pero tiene bastante Más daño que la mía Y más durabilidad Lógicamente Ah no No me voy a quedar Con la amarilla Tío Aparte que es mucho mejor Para recargar y todo A ver Vamos a bajar Un momento abajo O no Estarán los esclavos Por aquí No sé si estaban Haciendo algo Estaban por aquí Les he visto Pero no Vamos a ver What Que cojones Me he caído Vale Mira Vamos a ver Como dejaron Exactamente la base Mira Vamos a poner aquí Unas Bengalicas Mirad O sea Le han entrado Completamente O sea Vaya destrozo Les han hecho Chaval Suerte que Ya no somos Pengados Y Bastante mejor Que ellos Mira aquí El pueblo loco De Arkhan Madre mía Le han quitado Todo Tío O sea Todo Todo 100% Lo estás diciendo En serio Tío Qué desgraciado Qué desgraciado Pues nada Pelo menos han dejado aquí Algo vivo Mata tío Pero como Lo que más me jode Es que me hayan matado A Yoshi Tío Mira a Greymon Como mola Greymon es Vamos Pollita fina Ah mira Por cierto Mira vamos a ver Aprovechamos que estamos aquí Vamos a ver Me voy a enseñar los Los weavers estos Uy Mirad que puta pasada Esto no es la skin Vale Esto es el weaver Que cuando matas al Al dodo weaver Están por aquí No los puedes Ni subirte a ellos Ni nada Pero aquí están O sea Mirad que puta pasada Como mola la skin Y mirad la cara tío Mirad la cara tío O sea Los ojos ahí todos blancos Que da un mal rollo Esto del 15 Ups A ver a ver a ver Madre mía No no Como evito daño Pues nada Vamos a ver si pillamos Algún airdrop Algún otro airdrop Vaya por amarillos Por allí Hemos pillado solo un rojo tío Acertaré Madre mía chaval El tiraco A ver Que vemos por ahí Un par de dedos por ahí Nada tío No hay nada No sale nada tío Y encima he dejado El pájaro arriba Verdad A ver como salimos De aquí Bueno enganchamos Al morro del pájaro Eh Desgraciado Pero Mirad o sea Me está mirando Como estoy haciendo El capullo Hola Porque no me puedo Enganchar al pájaro Y me enganchó El cable Vale ¿Me podéis dejar Subirme encima tuyo? Gracias No sale ningún otro airdrop ¿Verdad? Tío Tío Vamos a ir a por este Aquí va Este ya abajo Abajo Ahora se está empezando A ver un poquillo Más claro todo Mucho mejor que antes Hola Me mola Me mola bastante La foto de esta Vamos a hacer Espera Vamos a hacer La miniatura del vídeo Ya que estamos En primera persona Vale Vamos a pillar esto Pica roja Y rifle rojo Tío Vaya puta Mierda De loot Y es que no sale Tío No sale Ningún loot Bueno Mira Vamos a pillar El amarillo Se que está cayendo Por allí Mírate esta casa A ver Vamos a ver Esta casa Si se pone encima ¿Qué es eso? Amarillo Es uno de estos Animes De los nuevos Tío Que guay Está así O está pintado Yo creo que está pintado ¿No? Hola Buenas tardes No vengo a haceros nada Solo vengo aquí de paseo ¡Hala! Tienen aquí Qué guay Tío Tienen Las tumbas estas aquí debajo Les han rey de a Estos tío ¿Quiénes son estos? Tío ¿Y yo qué han hecho aquí? ¿Yo se han rey de a ¿O qué? Nefa No, yo no soy de esta tribu Escucha una cosa Si te fijas en tu log Vas a ver que Mi tribu O sea, yo Destruí dos puertas De dinosaurio Pero Que fue Que están allá arriba De una De una montaña Donde cambiaron El primer gol Ah, vale Porque yo estaba Tomiando un gole Y sin querer rompí dos Vale, vale Tranquilo Ok Oye, cómo mola ¿No? Tu germo con la máscara De payaso ¡Hala! Cómo mola, tío Espérate Déjame hacer una foto ¿Cómo mola, tío? Viste, queda bueno Sí, sí, le queda muy guapo Tío Bueno, nada Pues nada, tío Gracias por avisar Ya se lo comunicaré a los demás Dale, dale Venga, que vaya bien Como mola Han puesto un montón de skins Como veis Esa skin del gerbo También se pilla Si no me equivoco Matando gerbos ¿Vale? En el raid hemos pillado Varias skins Pero no sé dónde coño están Si os soy sincero ¿Eso de allí es una flail gun O es un eye drop? Es un eye drop rojo Vamos para allá A ver si podemos llegar Aunque supongo que ya habrá alguien Y las máscaras A ver, mira Voy a explicarles un poco cómo va Cuando matas al lodo de rex Te da diferentes partes Te da un casco de lobo Te da un casco de payasos No, el de payasos lo tienes que craftear Cuando matas al dodo Porque Te da la cabeza de dodo rex Que la necesitas para craftear el casco Si no me equivoco Y hay varios crafteos así guays Que han montado Está muy guay El de payasos teníamos Es más, si vamos por casa Tenemos que tener máscaras de esas guardadas Porque hicieron como un mini evento El primer día que pusieron lo de Halloween Que hicimos el directo Y en el directo Repartieron El sheriff De esto Repartió Varias Máscaras y cosas así Bastante guapas Y tenemos que tener Seguro que tenemos alguna para ahí guardada ¿Dónde? Vamos a ver Vale, está cayendo en el airdrop Y no hay nadie, creo O sí que hay alguien A ver No Parece que no hay nadie Vamos a tirar un flare gun por ahí Mira, para tirarlo Hacéis así Encima el pájaro, creo que es Sí Es en manos libres Y yo en la mecaca Estate quieto, por Dios Vaya Mierda de airdrop O sea Le están pegando a la mecaca Lo que mete la escopeta de esta, niño Vale, pues Nada, pues no hemos pillado nada así decente Eh Una de dos ¿O ya habían pillado este airdrop? Era rojo, tío O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O ya habían pillado algo de este airdrop? No Mira, está el otro ahí Ha llegado tarde Pero no había nada Tranquilo Como veis Tenemos bastante Muy buen rollo Y ya veis O sea, si alguien nos rompe algo sin querer En plan alguna estructura o algo Vienen y nos dicen Oye, que hacemos reto esto sin querer No sé qué ¿No te lo sabéis como del palo que vamos? O sea, nosotros sabéis que Siempre vamos en plan de ¿No? Ayudando a la gente Si nos piden ayuda Se la damos No solemos Hacer las cosas en plan ahí Porque sí Y ya veis que luego Os agradece Porque vienes por aquí Hablas con gente Muy buen rollo todo Excepto los que vienen en plan A putearnos Que son los que se pasan de listo Que entonces ya Esos ya hay Plata o plomo, ¿sabes? Vale No puedo meter el pájaro, tío A ver si me deja meterlo por aquí ¡Ero! Ay, mira Se me hace súper raro Seguro que a vosotros también Verme tan afeitado, tío O sea, hacía bastante tiempo Que no me afeitaba Vale, vamos a cerrar esto Subimos por aquí ¡Eh! ¿Qué dices? Lo he cerrado Ahí Ahí estamos Vale Vamos a pillar Lo que teníamos ¿Por qué? O sea, ¿por qué he llegado a bronceado? O sea, no sé Se me ha ido la pinza bastante Esto es lo que llevamos Nosotros encima Vamos a guardarlo Para dejarlo ahí abajo Vamos a llevarnos todo Vamos a pillarlo todo Vamos a bajar abajo Con el TP Un cuervo aquí Y vamos a Distribuir un poco Las cosas que hemos pillado Ordenarlas Más que nada ¡Ups! Vamos a ver Y a ver si encontramos también Ya que pasó Que entramos Alguna máscara de payaso Alguna cosa así Que tengamos por ahí guardada Mira, ¿aquí quién está? Aquí está Esta es calamar Si no me equivoco, ¿no? Sí Mira todas las balas que tenemos Y más ¿Quién podríamos haber pillado? Mira El traje del gerbo La pregunta es ¿Nos queda un gerbo vivo? Yo diría que no A ver Creo que no Que no queda ningún gerbo vivo Tío Tengo en la leche Tendríamos que Bueno, mira Al próximo episodio lo hacemos Va Guardo Voy a guardar El traje este Lo guardaré yo encima Y al próximo episodio Le ponemos al gerbo El traje Vale Vamos a dejar aquí Misiles Los T4 Los vamos a dejar aquí Porque esto no los queremos Para nada A no ser que Los necesitemos Para ir a raidar a alguien más Los misiles El controlador De los T4 Lanzacuetes rojos Que hemos pillado Tío O sea Telita para que tengas Un lanzacuete rojo O sea Para que veáis El nivel del radio Ya lo podréis ver O sea Cuando haya subido este vídeo Ya lo podréis ver En el canal de Nexus Esto Que no sirve para nada Son Los teledirigidos O sea No hacen nada de daño Tío No sé si es que están Super nerfeados Aquí tío Pero No hacen nada Nada de daño Vale Aquí 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 Caca todo ¿No? Sí ¡Ah! Mira esto Mira Hostia Hemos ido sin querer Mirad lo que os estaba diciendo ¿Vale? Este es un bug ¿Vale? Que está en todo el servidor Que algunas veces Cuando estás por aquí Haciendo cositas Te trepea arriba Directamente Te trepea arriba Directamente Es bastante Jodido Porque O sea Estás ahí tranquilamente Cogiendo cosas Y te trepea arriba Tío Es bastante Bastante ridículo El bug este Pero bueno Oye Es lo que hay Con la de mochi y todo Algo malo Tendría que tener La cosa esta Pero bueno Hemos encontrado Un de skins Y vamos a explicaros Rápidamente Lo de las máscaras Vale Ciérrate Ábrete Gracias Estaban aquí ¿Verdad? Eh No Aquí hay Otro traje de jerbo Vamos a llevar Los guantes de Weaver Y vamos a ponerlos Y ya que tenemos 200 guantes Aquí Vale Voy a explicaros un poquito ¿Vale? Cuando matas al Al Dodor Weaver este Que han puesto por Halloween Te da la cabeza de Weaver ¿Qué pasa? Eh Que con esta cabeza Luego puedes craftear Lo que viene a ser El El Lo diré El casco de De payaso Que está muy puto guapo Y encima se pueden pintar Que esa es otra ¿Tengo pinturas encima Por algún casual? No Arriba creo que En el smice de pinturas Vamos a aprovechar Vamos a entrar aquí Un momentito Vale Aquí hay pinturas Verdes Moradas Vamos a pintarla morado Ya que estamos de morado Para que veáis Más o menos ¿Por qué está temblando todo? No lo sé No estaba loco Estaba temblando ¿Verdad? No tengo ni idea ¿Qué hay? No sé Bueno Vamos a hacerlo aquí fuera Vamos a cerrar la puerta Por si acaso Vale Eh ¿Qué está temblando? ¿Por qué timbra todo? No lo sé Bueno Vamos a pintar esto Vamos a enseñaroslo Vale Vamos a pillar primero Pintar la del lobo ¿Vale? Mirad Como puto mola O sea Puedes pintarle hasta los rasgos Estos de la cara Para que esté así un poco En plan morado Vamos a pintarlo todo morado Y los ojos se pueden pintar No me acuerdo Es que no se pueden pintar los ojos Se puede pintar también los ojos ¿Sabes? Y mirad como queda Tío Mirad como mola Es un... Vale Ahora mismo tengo una pinta bastante extraña Si os soy sincero Pero está bastante guapo Y también se le puede poner esta skin Mirad Esta es la de... Vampiro ¿Vale? Que solo se le pinta esto Pero mirad Fijaros en esto O sea Te pintas los ojos del color que tú quieras Y voy a dejar este Que este está bastante guapo Está... Guapísimo Guapísimo Y ahora vamos a coger Vamos a pintar Los guantes de Weaver Que era lo que nos faltaba por pintar Así Con tonos morados Y ahora sí que sí Que ya vamos Mmm... Perfectos Bueno chicos Pues yo creo que ya podemos dejar el vídeo aquí Hemos pillado bastantes loots Hemos pillado bastantes cosillas Luego lo dejaré en casa antes de irme Mira, 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 mira Que es escena Más Halloweenense Vamos a ponerlo Ahí, ahí Perfecto 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 Pues bueno chicos Como siempre Muchísimas gracias a todos Otro día más por estar aquí conmigo Y hacerme compañía Y darme todo vuestro amor Tenéis el anterior episodio En la primera portada Bueno, al principio del vídeo Ya lo sabéis Como siempre Muchísimas gracias a todos chicos Y nos vemos en la próxima Adiós Upa ¡Gracias! ¡Gracias!